Va a comenzar la sesión espiritual Cantemos una plegaria para que el medio encabecera abra la sesión Y vengan los buenos espíritus Con la luz, con la luz, con la luz celestial Imploremos y tengamos esperanza y claridad Concentrémonos hermanos, que siento que se acerque el primero No quiere decir su nombre Vamos a ver si por lo que tararea sabemos quién es La, 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 la Ah, si es perico Si, yo soy perico, pero no el perico de Portugal Yo soy el perico de Puerto Rico Que por ser sordo y estar chupando caña en la vía El tren me limpió la cacharra Por eso que perico está aquí pidiendo luz para su espíritu Para llegar a los altos Bueno, ya perico se va Currutá, currutá Hagamos cadena que se acerque el segundo Y viene bravo el hombre Habla hermano de quien eres Bueno, yo voy a tararear un poco de música A ver si saben quién soy La, 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 la Pero te vas a ir, hermano, y no dice cómo tú ves la situación en la tierra. Bueno, negro está mirando que tierra está quemando y aquí no va a haber esa pasión. Por eso que negro se va huyendo a la candelón. Seca. Unión de pensamiento, hermanos míos. Que el tercer ser viene llorando y quiere tomar posesión de los órganos de uno de los medios presentes. No llores, hermana. Ten conformidad y dime quién quieres. Cálmate, hermana, ¿cómo dice tu caída? La, 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 la. La, 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 la. Oh, hermana, tú eres Lola. Sí, yo soy Lola, la que mataron a las tres de la tarde y ando buscando al que me limpió el pico para arrancarle la cabeza. Pero como no está aquí, ya me voy. Pero no te vayas, hermana. Deja que te haga un padre nuestro para siquiera. No quiero nada. Me voy con esto que están aquí. No me voy. Me llamo. Un, dos, tres.